Luego de cuatro años, regresa la pantalla de televisión. Ecuador entero, a través de la señal de Telerama, tendremos un programa donde vamos a proyectarnos a cada ciudad para realzar el turismo de mi hermoso Ecuador, la gastronomía para... En francamente, estaremos en los pueblos, cantones, ciudades, a través de nuestra puerta mágica. Voy a cruzar la puerta, esta es nuestra puerta mágica, y vamos a ver... Mi querido Gino, ya vengo, ya vengo, le llevo tus saludos. ¡Riobamba! Bueno, vamos a ver. Gente de Riobamba, ¿cómo le va? ¿Todo bien, todo bien? Yo les rogaría, atiéndanme los bienes. Gracias, entonces, como es así, puedes demorarte, puedes demorarte, tranquilo. Voy, voy, voy para allá. Gente maravillosa. ¡Fuenca! ¡Buenca! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Manito arriba, buenas noches, buenas noches! ¡Buenos besitos! ¡Nos vemos allá! ¡Sí, señor! ¡Qué nervios! No hay camiseta, no hay premios, no hay nada, allá tengo todo. ¡Público de playas! Bueno, uno, dos, ¡la ola! ¡Eso es playas, regálate un aplauso, muy bien! La dejo con ella. ¡Ey, ya hace falta una chica! Acompáñenme un ratito. Por favor, que no estén tristes. ¡Pásamelo para acá, diviso! Muy bien, muy bien, me voy a cruzar. Ahí quedan bien atendidos los chicos. Va a ver cuánta gente tiene receptividad, aceptación y cariño por la ganga. Hay una conexión entre la marca y, por supuesto, el público. ¡Voy para allá, gente, con los premios! Aquí estamos, aquí estamos. Buenas, buenas. Buenas tardes. Ya ven, ya ven, ya ven. Listo. Carlitos, unos coctelitos, algo a nuestro barman. ¡Vengo enseguida! ¡Vaya! En Bababoy hace un poquito de calor, la gente está chévere, ténganme un ratito por ahí. ¡Voy! ¡Fila, muchachos! ¡En Bababoyos! ¡Vámonos arriba! Gracias. Sí, señor. ¡Me voy! Mire, mire ese público que tenemos ahora en Carapunco, mire. ¡Carapunco! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Qué caracho, qué caracho! ¡Qué caracho! Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Una más! ¡Uno, dos! ¡Hola! ¡Ahora de aquí, para allá! ¡Qué pasa de acá! ¡Párame la música! ¡Uh! ¡Los viajes, sí! Entonces, los esperamos, estamos muy gozosos, muy contentos de que todos estén aquí. Gracias a ti, Frank. Con mucho amor, con mucho gusto. Les esperamos con todo el cariño del mundo. Direct TV, lo mejor en entretenimiento y en televisión satelital. Gracias. Suelen vegetariano. Tico, tico, vegetariano y todo, pero buena carne que te has comido. Me agarraríamos tener una cosmovisión un poquito más amplia. Con ustedes, aquí está. ¡Aladino! Ella se fue, me abandonó. Este sí me ha puesto cachos de ley. Ha sido protagonista del otro lado. Y también los he puesto. Pero mira cómo es la FIFA, ¿no? Comprueban la corrupción de recibir sobornos para elegir seres mundialistas. Y lo disimulan de alguna forma. No, no, lo sacaron de la FIFA, pero nada más. Con ustedes, Andrea Bucarán. Francamente conoceremos la cultura, gastronomía, turismo e historias que los pueblos y las ciudades guardan. Hola, Frank. ¿Qué fue, pana? Te saludo a Juan Ostra. Desde aquí, de Playas, la provincia del Guayas. Otra de las grandes creaciones que tiene Juan Ostra aquí son las Ostra gratinadas en sus diferentes especialidades. Fran, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa francamente. Ya era hora que te tomes la decisión de regresar a los medios de comunicación. Solo queremos que usted, señor, sepa que la vida es muy bonita y que hay mucha gente que venimos con cariño, aunque no seamos familia. Ya, mi amor, yo le agradezco mucho y que Dios los ayude. Nos caracteriza como reobambeños, ante todo, la riqueza cultural, gastronómica, étnica propia de nuestra tierra. Y, por supuesto, la perseverancia de los hombres y las mujeres que formamos parte de una tierra, de nuestra tierra. El corazón de la patria, la ciudad de las tribunas. La camiseta de la ganga, gente de la manada. 50 centímetros de México, en almacenes de la ganga. Precios de Valle de Conga, 10 espectaculares. Gracias a almacenes de la ganga, señoras y señores. Recuerda que la ganga, nuestro auspiciante, está en el paseo shopping. Local 19, local 19. ¡Epa! ¡Manos arriba, Pozorja! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Tío Bamba! ¡Manos arriba! ¡Síguelo! ¡Arriba, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lámonos en mis manos! ¡Cómo dice! ¡Ahí va, mi mambo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso que es a cinco! ¡Démele por favor un premio! Ok. Ahí está. Tenga. Tenga. Esto es para la mano, no para el pie. La funda por si te haga falta algo. Ok. Desde Guayaquil, para todo el Ecuador. Francamente, todos los domingos, desde las 9 de la noche, por Telerama.